Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier hoy miércoles 19 de julio del año 2023, estamos en la decimoquinta semana del tiempo ordinario y la tercera semana del salterio Vamos entonces a consagrar esta tarde al Señor a través de este rezo de las vísperas Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Himno Ignorando mi vida, golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra Todo yo, Cristo mío, todo mi corazón, sin mengua, entero, virginal y encendido Se reclina en la futura vida, como el árbol, en la savia se apoya, que le nutre y le enflora y verdea Todo mi corazón, ascua de hombre, inútil sin tu amor, sin ti vacío, en la noche te busca Le siento que te busca, como un ciego que extiende al caminar las manos, llenas de anchura y de alegría Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Antífona Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares Al ir, iban llorando, llevando la semilla Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios Antífona Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis Que veléis hasta muy tarde Que comáis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Su salario el fruto del vientre Son saetas en manos de un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad Colosenses 1, 12 al 20 Himno a Cristo primogénito de toda criatura Y primer resucitado de entre los muertos Antífona Él es el primogénito de toda criatura Es el primero en todo Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos Dominaciones Dominaciones Principados Potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así Es el primero en todo Porque en Él Quiso Dios que residiera toda la plenitud Y por Él Quiso reconciliar consigo Todos los seres Los del cielo y los de la tierra Haciendo la paz por la sangre de su cruz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Él es el primogénito de toda criatura Es el primero en todo Lectura breve de la Carta a los Efesios A Dios Que puede hacer mucho más Sin comparación con lo que pedimos O concebimos Con ese poder que actúa entre nosotros A Él la gloria de la iglesia Y de Cristo Jesús Por todas las generaciones Por los siglos de los siglos Amén Sálvame Señor Y ten misericordia de mí Sálvame Señor Y ten misericordia de mí No arrebates mi alma Con los pecadores Y ten misericordia de mí Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sálvame Señor Y ten misericordia de mí Cántico evangélico Antífona El Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia y su misericordia Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Amén Preces Invoquemos a Dios Que envió a su Hijo como Salvador Y modelo supremo de su pueblo Diciendo Que tu pueblo te alabe Señor Te damos gracias Señor Porque nos has escogido como primicias Para la salvación Haz que sepamos corresponder Y así Hagamos nuestra La gloria De nuestro Señor Jesucristo Haz que todos los que confiesan Tu santo nombre Sean concordes en la verdad Y vivan unidos Por la caridad Creador del universo Creador del universo Por el desánimo Por el desánimo Ante la incomprensión De los hombres Ten piedad De nuestros hermanos difuntos Y líbralos Del poder del maligno Te pedimos Señor Por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Llenos de fe Invoquemos juntos Al Padre común Repitiendo la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Llegue a tus oídos Señor La voz suplicante De tu iglesia A fin de que Conseguido el perdón De nuestros pecados Con tu ayuda Podamos dedicarnos A tu servicio Y con tu protección Vivamos confiados Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Una buena tarde En la presencia Del Señor Amén 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 Amén